hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí espero que se le haya pasado muy bonito con su familia este 24 25 de diciembre y hoy va a ser el último vídeo tutorial de maquillaje del año entonces va a ser un tutorial para año nuevo y va a ser como lo más intenso les pregunté por instagram qué es lo que querían ver me dijeron que full face entonces hoy vamos a hacer todo y este vídeo va a estar un poco largo creo entonces pues prepárense lo que voy a hacer hoy es un smokey eye y le voy a dar como un twist con un poquito como brillito glitter o algo por el estilo entonces mi recomendación es que si van a hacer un smokey eye empiecen primero con los ojos porque son colores muy intensos y muy chismosos entonces si se equivocan y se manchan es muy probablemente que puedan arruinar su base entonces para no arruinar como todo el proceso primero voy a empezar con los ojos la parte de arriba después voy a pasar con rostro y por último la parte de abajo etc etc ya van a ir viendo junto conmigo vamos a empezar con primer de ojos normalmente preparo mis ojos con base con corrector que es lo que me pongo en el en todo el rostro pero como hoy voy a empezar primero con ojos hoy si voy a aplicar primer este es de ardell in her prime en la versión mate pero no voy a aplicar en todo el párpado solo voy a aplicar de la cuenca hacia arriba ya tengo vídeos haciendo smokey eyes pero siempre hay como dudas el párpado móvil lo voy a dejar libre de producto por el momento ahorita voy a aplicar solo primer de la cuenca hacia arriba hacia el huesito de la ceja quiero hacer un smokey eye difuminado un poquito con rosita por como ando no quiero que sea como cafecitos entonces voy a tomar esta paleta de clean color shadow collage creo que está en específico se llama fusión no estoy segura la verdad se las debo entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar este colorcito aquí que es como un beige muy como frío y con este voy a sellar este primer lo voy a aplicar solo en la cuenca ahora con una brochita para difuminar voy a volver a tomar un poquito de tono y voy a dar como una pasadita para que no se vea como muy tajante o sea que se vea así como pues difuminado oigan cuéntenme en los comentarios cómo les fue de navidad hubo peleas en su familia no hubo peleas en su familia sus tías les recordaron que estaban solteras o no cuéntenme qué les pasó por el momento así voy a dejar el rosita lo que voy a hacer siguiente es tomar un poquito de delineador en gel este es de maybelline eye studio y este lo voy a aplicar en mi párpado móvil entonces voy a tomar un poquito de este delineador con una brochita plana y lo voy a aplicar en mi párpado móvil pero no en todo el párpado sino como en la parte baja esto nos va a ayudar a tener una muy buena base una base muy negra para el smokey eye ya ven que a veces les pasa de que eso smokey eye no está tan smokey que está como más grisosito puede ser porque no tengan una buena base y voy a poner solo aquí abajito porque si pongo más porque voy a difuminar ahorita si empiezo a poner más producto voy a tapar todo de negro negro y no queremos eso entonces ahora voy a tomar una brochita pues pequeña peludita voy a tomar esta paletita de morphe de jacklyn hill de bold collection que es dark magic y voy a tomar el negro que se llama centros algo voy a tomar y voy a sellar este delineador y voy a empezar a difuminar tengan en cuenta que las brochas que usen hoy van a tener que lavar a fuerza porque el negro es súper chismoso y la clave del smokey eye la neta está en difuminar o sea se van a tener que quedar un buen tiempo ahí temo por mi vida al editar este vídeo porque siento que está súper largo porque el tema del smokey eye es que no es muy complicado realizar la verdad pero lleva mucho tiempo hacerlo voy a regresar a la paletita de clean color y ahora voy a tomar este morado ese para difuminar el negro hacia el rosita que aplicamos primero voy a regresar el primer color el color como más rosita de transición para dar otra pasadita yo creo que hasta ahí voy bien voy a limpiar la parte de abajo de mis ojos con una toallita húmeda ok voy a empezar con el rostro y voy a utilizar este primer de Too Faced que es el hangover o algo por el estilo este no ayuda a disminuir poros ni nada pero ayuda como a darte un aspecto como más radiante y a iluminar tu rostro y todo esto entonces como hoy voy a traer este makeup cuando quieras enfocarme hoy voy a traer este makeup literal todo el día si quiero que el rostro se me vea como lo más descansado lo más hidratado posible para base últimamente estaba haciendo esta combinación y la neta está padre Maybelline Super Stay 24 horas y BH Cosmetics Naturally Flawless ¿por qué las combino? porque esta no es mi tono esta es la 128 está un poquito más oscura para mí y esta es la 204 y está un poquito clara entonces mezclo un pump y un pump y de esta también la cobertura es muy buena la verdad con esta combinación el efecto es diferente porque la de BH Cosmetics es como luminosa y la de Maybelline no es tan mate entonces quedas como radiantita está padre al menos a mí se me hace que está padre la textura el acabado perdón y lo que sigue son las cejas pero lo voy a hacer fuera de cámara para como agilizar el proceso voy a dejar en la cajita de descripciones voy a dejar el link de mi video más actualizado de mi rutina de ceja por si quieren checarlo entonces ahí vengo ya regresé poco a poquito va agarrando forma ya se ve menos raro después sigue el corrector voy a utilizar voy a estar utilizando este de Maybelline Max Conceal no es cierto Master Conceal en el tono 20 light ok vamos a difuminar todo oigan y saben que como este es el último look del año cuéntenme cuáles son sus propósitos del 2019 cuéntenme que quieren tomar más agua hacer ejercicio por ejemplo yo uno de mis propósitos y que si lo quiero cumplir es tomar más agua que ya empecé quiero bailar mejor oigan me gusta mucho bailar aunque la gente piensa que no sé bailar no sé por qué y estaba viendo muchos videos de baile los que hacen videos de en las academias de baile y la neta los veo tanto que medio me aprendo de que ya sé qué pasos siguen nunca lo he hecho o sea nunca me he puesto de que a practicar qué pasos siguen quiero quiero ese es uno de mis propósitos probablemente nunca lo vayan a ver porque qué vergüenza pero voy a sellar los puntos de luz con Cody Airspone bueno y cuéntenme cuáles son sus propósitos quieren aprender a maquillarse mejor quieren aprender a bailar a tomar agua hacer ejercicio comer mejor no volver con su sex vencer la ansiedad quedó lleno porque la realidad es que mi video sobre la ansiedad les llegó un chorro de ustedes y estuvo súper cool porque muchos me mandaron un mensaje de que neta me identifica contigo la 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 está súper cool entonces pues no está de más que ese sea uno de sus propósitos nuevos de que combatir todo este tipo de situaciones ahora voy a hacer mi bronzer no voy a hacer el contour yo o sea normalmente hago uno o el otro entonces voy a hacer bronzer este es el benefit hula también tengo una rutina de rostro actualizada también se las voy a poner porque la verdad es que no estoy entrando mucho en detalles sobre en qué lugar del rostro lo estoy aplicando pero se los voy a dejar en la cajita de descripciones para que lo vayan y lo chequen si quieren saber dónde, por qué, cuándo y todo esto ya ven como ya va agarrando forma tienen que confiar en el proceso después voy a aplicar un poquito de blush voy a aplicar este blush de color ton que es el 06 terracota oigan la neta está bien bonito este color y lo compré en el centro y me costó como 30 pesos o algo así para pieles más oscuras se ve bien bonito mi hermana que es más morena que yo mi hermana lo compró primero y o sea lo vi y por ella lo compré y estaba súper bonito para iluminador voy a tomar este shimmer roll de Bella Pierre es el tono toast que es como un champancito entonces aplico y difumino esto sí, iluminador se aplico mucho no me importa porque me encanta el iluminador ahora vamos a pasar a la parte de abajo de los ojos el rostro ya está listo primero voy a maquillar un poquito mi línea de agua con este tintaline de Bisú en el tono 09 que es dorado ahora la neta estoy como entre un debate si hacerlo súper smoky la parte de abajo o no tanto y creo que va a ser no tanto ¿por qué? pues porque es mi cara y se me hincha el ombligo entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar un poquito del negro de la paletita de Jaclyn Hill Temptress este lo voy a aplicar muy 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 pegado a la línea de mis pestañas voy a difuminarlo con un poquito de café voy a tomar de la misma paletita este tono que se llama y con ese lo voy a difuminar lo voy a difuminar con una brochita un poquito como más fluffy sigue siendo angular pero es más fluffy no expliqué más lo que quiero hacer debajo de los ojos quiero que esté súper smoky pero no quiero que esté súper oscuro ese era el tema y por último en la parte de arriba de los ojos voy a tomar un poquito de esta sombra líquida de Amor Us que es en el tono Glam es como un plateadito pero que realmente es como tornasol entonces lo que voy a hacer es que la voy a aplicar en la parte trasera de mis manos de mis manos de mi mano voy agarrando de poquito poquito a poquito a la vez empezamos por el centro y de ahí difuminamos que realmente va a terminar siendo como color galaxia voy a esperar a que se seque para dar como una difuminadita nada más así sin color nada más una pasadita para como que no sea tan tajante ok lo que voy a hacer nada más que voy a dar como una pasadita esta bruta no tiene color no nada solo para difuminar todo este sistema y lo que voy a hacer esto ya lo voy a hacer fuera de cámara como para agilizar todavía un poquito más voy a aplicar pestañas postizas fuera de cámara no voy a hacer delineado no nada solo voy a maquillar mis pestañas naturales y voy a aplicar estas de Face Secrets en el modelo Ilse que son las que he estado utilizando en estos últimos videos entonces hago eso regreso y terminamos con labios ok ya paso final ya vamos a acabar vamos a aplicar labial la neta yo soy súper básica y siempre lo digo cuando traigo los ojos cargados labios nude y cuando traigo de que suave son arriba ahora sí ya juego con colores abajo entonces en esta ocasión obviamente voy a hacer unos labios nude y voy a aplicar que es el Javive Lip Mate en el tono Cream Lust ok y vamos a hacer algo diferente con el pelo vamos a hacer nada más un medio chonguito yo sé que a ustedes ni les interesa ahí va un truco extra para los que se quedaron hasta el final del video agarras un un incaíble y luego en la liga espero que se esté viendo o sea lo vas a meter de que en la liga si no se ve lo siento pero y pues sí espero que se esté viendo y luego ya te queda como más paradito este sistema que onda con mi look noventero este es el último look del 2018 oigan que triste bueno no no es cierto que padre que pudimos lograr otro año más de looks espero en verdad que se la hayan pasado muy bonito navidad todavía yo sé que no es año nuevo pero espero que se la vayan a pasar muy bonito en año nuevo les deseo todo lo mejor todavía nos queda otro video ya no va a ser de maquillaje pero pues bueno todavía los veo esto sale el miércoles todavía los veo el domingo antes de año nuevo espero que les haya gustado no olviden darle un like una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en mi way Liz Guajardo Moa en Facebook Instagram Twitter y en mi canal de YouTube nos vemos a la próxima bye bye ¡Gracias! Chau!